Buenas gente, soy Juan, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Rubio Omega Nuflog y hoy por fin ya podemos ir a lo que sería la cuarta medalla después de tantos episodios, dígamelo como en el entrenamiento ahora sí podemos ir por fin a las nuevas medallas en teoría va fácil en teoría no está random así que no debería ser complicado no debería, que puede que se dificulte pero y no era por acá a lo mejor sí, bueno esto lo voy a hacer como para empezar, para precalentar o calentar mejor de hecho no tengo dos números creo que tiene un top call, un slugma y un poco más el mancargo también lo tiene, creo que no creo que no tiene más carga, ella, perdón no tiene más carga bien, cuchilla y fuera bien 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 el 300 el 28J está bien lancha ujo pero voy a quitar placa el 3D probado que me voy a poner abrancha es slugma ya empezamos ya empezamos ya empezamos no, pero yo creo que ahora voy a probar a abranchar voy a probar a abranchar a ver que tal no, es que puta tiene muy buen ataque y ataque especial venga continuamos primero la derecha, creo que luego es izquierda pero el top no hay que combate a ver si tengo que hacerlos tengo que hacerlos porque si no me voy quedando más atrás y el siguiente gimnasio está pegado o sea es que este gimnasio y el próximo gimnasio no hay más y eso que a ver creo que está en 30, 32 así que fíjate uy, envenenado no, envenenado no bueno, bueno, mal tiene solo uno y con cuchillado madre, pero pero Kenichi Out Kenichi Out ya no lo puedo usar la verdad me da igual hasta que no le consiga la piedra se va a quedar ahí es una pena porque un Sinfrey es un buen pokémon pero no no tengo la piedra uy, aquí hay dos combates yo creo que tengo Bremlock tengo cuatro ahí está pero para curar a este le voy a colocar una se me arrega tiene algo bueno, voy a ver tengo cinco refrescos no, pero esta vez si voy a ir con con Eduardo venga pensé que iba a seguir derecho eso da igual bueno, Slugme y solo uno lo cual en teoría debe ser fácil bueno perdón por eso no sé quién será pero perdón por eso vale, piso todo no quede y otro piso no, yo sé aquel sin nación no me queme no, no, creo que de las vallas que tengo una sirve para la quemadora pero pues prefiero que no se queme bien 800 pero igual creo que es de la mitad creo que es el de la mitad nada mate ya me dirás tú que tendrá de tipo fuego a lo mejor solo por aprender puño fuego y ya está bien ahí está uy, gonorrea uy, todo lo que quitó weón cuidado cuidado uy, madre puño fuego porque quitaban y todo ya ves me cago en su puta madre pero si no me mojo ni esta que ni nada no está bueno no me hace años lo colegí bien pero venga crítico pero me quito un huevo weón ay me cago en la puta no era acá pero si joder ahí hay otro combate no pero creo que el de allá me lo puedo saltar ok hago esto porque estamos en minuto 8 aunque aquí quería aprovechar para atrapar en esa ruta del desierto claro porque ahora me han las gafas aisladas ni esa no no ni eso ni eso uuy pero weón que es todo lo que me quita que es todo eso que me quita Bueno pues me toca sacar poco, tampoco y con buena base, no puede ser, no puede ser, a ver que hay que poner, buena base, le quito nada a mierda entonces, De repente puedo hacer aullido Fuego Fuego Fato Ahora puño fuego Ahora puño fuego Uy que bien Que bien, que bien, que bien, que bien Ahora una base Bueno que es rápida ¿Muere? Creo que sube Y todos los ataques buenos Que puedo prender y cara de asusto Si era este o había otro No, 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 si es este No, pues yo voy a poner a J Pues si ya Ya creo que me va a faltar Si ya es líder No, bueno A este si le puedo hacer Listo Listo, lo hago A ver Yo creo que le mata Listo, creo que ya, ¿no? Si Subió más alto Así que Venga Minuto 11 Bienvenido Bienvenido No, espera Yo soy Candela La líder de Ignacio Eso es lo que no me gusta, ¿no? Que La maten como Cifrona Gritón Y todo eso Cuando en el anime Es toda calma No, calma Vamos Candela Es Luma Al ancho A ver Con eso subiría El 29 Ah, bueno Nomel Es que este gimnasio Tampoco tiene muchas complicaciones No tiene muchas complicaciones Ahí está Y Torko Es que Si Si llegaba a perder un avio aquí O el duke Soy una desgracia Soy una desgracia Bomba Fango Tampoco Tampoco No me va a matar Ni No me va a matar Si me mata Es instalar el juego Y ya está Ya Ya no tiene nada que hacer Incluso en la IP Porción Ya no hay nada que hacer El ataque especial Está por Debajo de dos Menos dos Y Ya Que algunos O otro nivel Bien Yoga el 24 Bien 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 Que Nietzsche el 28 Bien Y bueno Yo Soy líder de gimnasio Desde hace poco tiempo He intentado llegar muy alto Demasiado rápido Debo hacer las cosas con calma O mis Pokémon acabarán confusos Ya sé por enseñarme eso A cambio quiero verte algo Si no estoy mal Se llama Me haya calor Si no estoy mal Cuando me haya calor Debe serán todos los Pokémon De este nivel 50 Y además Podrás usar el movimiento De la AMO Fuerza Que creo que ya la tengo Esto es otra demuestra Que me apresionó La chesa Sufoco Todavía no se la puedo enseñar Es no mal Es no mal Todavía no se la puedo enseñar Ay Creo que había otro Si, si, si Si creo que Me puedo saltar Entonces Para no tener que volverme así Pues bueno La gente hoy yo Estoy un poco tonto Aparte que gano La medalla fácil Estoy un poco tonto No sé si claro Este juego Si mucho Te hará para 30 capítulos Y eso es que El Loki No lo gano Que esto se me olvida Decirlo Porque El Loki No lo gano Si gano La liga Pokémon Tengo que ganar El episodio Delta Esa batalla final Que toma Crucis contra Redoxys La última vez que nos vimos Estaba luchando Contra estos Granujas del equipo Yo que sé Por eso me tenías preocupado No sabía ni si Te había pasado algo O si te las habías Arreglado Juan ¿Cómo? Que después de eso Volviste a luchar contra ellos Y volviste a ganar Tu equipo Se hizo una máquina Thank you Pero creo que lo de las gafas Lo haré después Cuando toque Volvernos Para la sexta Media Ahí atraparé uno Varia Varia Se ve que estás entrenando Tu equipo Como es debido Si Si Oyo Oyo Llegamos Muchisimo Más rápido Lo bueno Que yo sé Que no me va a pasar El bien Porque es que Es aquí Enseguida Voy a empezar A hacer ya Los entrenadores Pero no sé Con quién abrir Con este Con este Ya lo puedo usar Es que Claro No me acuerdo Si es al El 30 Que los tiene O al 32 Si es al 32 Pues vamos Así Vamos Nada Pero nada Talia si me voy a hacer Primero Bueno Creo que Este lo de siempre Irme Todo Izquierda Luego Volverme E ir a Toda Derecha Ahí Este va a tener Gran encanto O algo Así La habilidad Es algo Así No me acuerdo Si es al Mínimo Contacto Bueno Parece La tracción Puta Mínimo Mínimo Al guardia Cuéntale Cuéntale Ahí 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 Pues nada Má Lo leo Feta Y ahora Ay Y ahora Soy yo Primero Que Mierda Así es Por Amor Así es Por Amor Claro Es que De todos Estaban 700 800 Así que Hasta la De Kono Tengo que Tener Cuidado No Pero Es que Esta Este Y luego La De los Críticos Creo que Voy a empezar Con Guardia Baja No Mira 28 28 Protección Especial Pues mira La verdad La narguita Ni Mierda Ya Viéndolo Bien No Antojo Se Robó La Bayaranja Que Perro No No La Va a Matar Entonces Que Perro Ah Bueno Si La Mato Pero Que Perro Que Hijo De Puta Venga Venga Voy Con Eduardo Porque Creo Que Aquí No Hay Nunca Habitaciones Dobles Creo Que Aquí Si Ya Sigue La La Del Padre Bueno La Ley Será Que Hago La Cuarta Y Quinta Media En Un Solo Video Tengo Ganas Y Actualizaría El layout Ya Para El Siguiente Capítulo Creo Que Si No Si Va Hacer Eso Va Hacer Eso Así Que Este Capítulo Sala De Fuerza Antes Tenia Que Imaginar Preferí Que Se Muriera Poco Antes Que Eduardo Aparte De Proto Tenia Gol Pero Pero Si Tu Piensas Que No No Que Pender Eso es una Putana ¿No? No Le voy a quitar La Objeta Porque No Tuvo Tiempo De Tomar Ah No No Lleva Ninguno ¿Quién Le había Dado? Ya Da Igual Muertos Llevamos Tres Puedo Sacar El Magikarp Pero Tener Ya Dos No Este Todavía No ¿Será Que Un Grimer? No Es Que Tierra Todavía Tengo Roca Sigue Le voy a dar La oportunidad Porque Nunca Tengo Un Sol Roca Nunca Tengo Un Puto Sol Roca Así Que Voy a darle La Oportunidad Voy a darle La Oportunidad Al Sol Roca Un Así pero para que sea un combate mejor no, va a salir primero tumba roca antes de que me pueda enamorar o algo así que creo que va a pasar primero eso que antes de que cualquier otra cosa no, mentira no le quita muy poco le quita muy poco cuchilla, bien, atracción me cago en la puta a ver si con suerte le pega esta cuchilla le mata ahora si por favor, por favor, por favor bien va a morir, va a morir perfecto, golpe crítico vale 29, perfecto yo el 25 bueno, creo que la izquierda de la opción es que era pura derecha o sea, la recuperación minuto 30 o que 26 si, claro para lo que sea no es también era más rápido porque en verdad ya quiero acabar pero tampoco es importante que me deje matar sino tampoco no sería emocionante mira, eso me pasó pero por pendejo no por no pasó por pendejo claro, le deja un trocito de vida y luego se desquite preciso pues claro yo más no puedo hacer ay, que cerdo bueno, si por algo hice recuperación bueno, ya creo que este si le mata y no creo que usa poción no, pero sin embargo no, creo que no es nada ¿no? no puedo usar el objetivo que usar el objeto que lleva el tanador porque uff no puedo usar objetos en él va a quitar girofuego pero puede ser bien ahora no porque con un ataque me lo matan pero ay claro así algo que no utilice super poción claro puede ser muy útil demasiado ya ya ¿no? a ver vamos a poner a este eh man mientras voy viendo aquí voy a volver a verificar el el nivel porque es que no me acuerdo en serio no me acuerdo eh sanghus ojo que la venga norman Que gallo En el anime no, pendejo A ver, aquí ya Equipo Rubi y Zafiro El Gararla El programa de agrada No, al 30 Al 30 Y usé a Tom Tom, no, Tom canceló No sabía, no sabía Pensé que era más de Ah bueno, no, no, no Cancelado no estaba Puyo salió un nivel Pero claro, ya subió al 32 Así que ya no lo puse al balenón Vale Ahora sí, ya está cancelado Ya no lo puse ¿Por qué? Lo pude usar solamente Hasta el nivel 31 Y si subió al nivel 32 En el combate con el líder Lo pude seguir usando Para la Ese es mi papá ya Pero vamos a hacer entonces Esta mierda Al 30 Al 30 Pensaba que era el 32 Ya he reunido cuatro medallas Entonces Me enfrentaré a ti Tal como te lo prometí Bien Refresco al Si, así que sale Con que no Pude usar cuatro Tío, no más Vale De lo que tengo aquí Va a abrir con Slaking Ahora ir con Slaking Ahora ir con Slaking Ausente No Va a haber dado un momento Pero que ojo Porque equipo Pero la verdad No, no No es broma No es broma Juan Quiero que sepas Que hace muchísimo ilusión Que por fin Veremos a liberar Un combate Padre e hijo Pokémon contra Pokémon En un duelo sin igual Pero que no te quito 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 Yo tampoco Yo tampoco Vale No sé Que no Tengo que tenerlo Porque si no No te quito Tengo que tener así Que estoy pensando en una estrategia Estoy pensando en una estrategia El plan sería Subirme el ataque a lo bestia Con Mayena Porque no le doy otra ¿Sabes? No le doy otra ¿Por qué? Tengo que tener represalia Voces y finta No, no me cago en la puta Voy a ver si tengo el cupado No, le hace confusión Parálisis Quemaduras Suena Listo Tengo 10 Imposible Imposible No, imposible Imposible Y eso que si Lo hubiera Equipado Bueno Da igual Que no haga No, no va a estar ausente No, no No, no Crédite aquí Vale, pero creo que soy más rápido Soy más rápido, ¿no? Soy más rápido Y pero Que serio Que serio Que serio Espera ¿Ataco yo o no ataco? No, creo que la ataca Creo que la ataca Uy, no me jodas Que va a tener que sacrificar Que humana Me voy a hacer soy al ataque ? Há Há Vamos con calma Vamos con calma Despertado Otra vez Le hago es el Va a usar otra hiperposión creo No Vale, vale, vale Si eso me va a dar paso Vigorote Vamos a dar riesgo Bien, claro Rápido Este tiene espíritu vital Que eso No me acuerdo Que lo que hace Pero Venga Depresalía No me vaya a matar Pero creo que le mato Creo que le mato Creo que le mato Bien Bien Jogger 26 Tierra viva Uff Eh Fue con energía Vale Le queda el otro Que Vale Puedo hacer lo siguiente Es que claro Es que si me hace represal Me mata Y si me hace pinta Me mata Y no No me va a arriesgar Eh A ver Vale Y lo espiritual tal Es que no No se queda A ver A ver Tío Tío Porque tiene Los putos Del aquí Esto no puede ser La precisión No Y es más rápido Que yo Es más rápido Que yo Ahí está Ahí No puede ser Que vaya a perder Vamos a ver No me queda un refresco Voy a sacrificar a Kenichi Ay Kenichi Cuidado Cuidado Ojo Esto es el poder de esperanza Sigue dormido Sigue dormido Sigue dormido Ablancha bomba fango No, prefiero bomba fango que le baja la precisión Vale, dormido como un tronco Bomba fango Bájale la precisión Bájale la precisión otra vez Ay, no se la baja Ablancha 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 con suerte lo retrocede Ausente Ay Dios mío Ahí todas las que me cago en la puta El que lo tiene que evitar Soy yo, no él Represalio No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer Ya perdí Las oportunidades estaban a mi favor Y ahora Esto no me encuentra Ya no puedo hacer nada más Eso cuánto me cura Esto es una mierda Esto es una mierda Ya perdí Ya perdí A menos de que bomba ausente A menos de que bomba Perdón Es que bomba ausente Ya ni sé lo que digo Una O que me haga Es que ya se tiene contoneo O que yo evite el ataque Guardia baja Perdí Me cago en la puta Creo que va a ganar el combate Pero ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Gané? ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo he ganado? ¿A qué costo? No 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 ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? No 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 ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? No ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Esta cena ya ni me importa Ya ni me importa Mi papá me acaba de destrozar el loco Mi papá me destrozó el loco Tremendo gallo que me acabé de salir Pero no puedo hacer nada más Tío Cinemáticas de mierda Sí, ya sí que ya tomaste tu primer Pokémon No me lo recuerdo ¿Qué fue este cambio? Ah, pues igual me hizo un favor entonces Porque me iba a meter por el otro lado Ah, bueno, igual creo que ya no me paga No, pero yo no me paga no No quede el centro Pokémon ni nada, ¿no? No Ahora, no, mentira, nada Ya no puedo meter al centro Tenía dos tipos de tierra No sé si solo se me murió o no Pero A ver, el que se me murió fue el starter Voy a ir por el hierro Voy a ir por el hierro Sí, creo que el hierro sería lo mejor que el canto Creo que será lo mejor Y preparo Dejar pulmón Ah, tío, esto no lo esperaba Esto no lo esperaba Pero venga, yo me despido por acá Y ya continuaremos en el otro episodio Con... Con hierros Con hierros Y intentar levelear un poquito más Así que nada, yo me despido Espero que les haya gustado el capítulo de hoy El tremendo capítulo de hoy Con una baja Con dos bajas muy duras Una en el cuarto gimnasio Y esta aquí Ah, no, perdón Las dos fueron en el mismo gimnasio Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Con más Adiós Chau Chau